Hola, hola, qué tal queridos amigos, saludos a todos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad me complace poder presentarles esta nueva plataforma que se anexa a nuestro portafolio de plataformas bajo estudio, la cual lleva por nombre Libra Capital. Esta es una plataforma la cual dice orientarse al mercado del trading, de criptodivisas, bolsa de valores, etc. Acá lo primero que debo comentarles es que tiene dos idiomas. El día de hoy, casualmente, la plataforma ha anexado el idioma inglés. Ella principalmente estaba estructurada toda en ruso y manejaba la moneda de rublos, que es la moneda de Rusia. Pero ahora está todo cambiado a lo que viene siendo el idioma inglés y a la moneda de dólar, lo cual nos hace, por supuesto, que el sistema de estudio para la plataforma sea mucho más fácil. Entonces, esta es la interfaz principal de la misma. Aquí nos brinda un poco de información sobre la cantidad de inversionistas que tiene, el total de dinero depositado, el total de dinero retirado. Estos números no me parecen tan descabellados, podrían ser ciertos o no. La verdad no los veo tan inflados o exagerados. En cualquier caso, la plataforma tiene un aproximado de 12 días en línea. Está bastante nueva. Y eso de la mano con el tipo de plan que nos ofrece, que son planes de por vida. No tiene ningún plan de periodos determinados, sino todos de por vida. Pues va bastante bien y bastante de la mano. Nos interesan muchísimos proyectos e inversiones que se distinguen en varios aspectos, que no tengan plantillas desechables y que además estén nuevos para poderlos abordar. Entonces, esta plataforma se encuentra bajo estudio justo ahora y es por eso que la anexamos a nuestro portafolio, pues para que las personas que se interesen en abordarla como un proyecto prematuro, acaba de salir, pues lo puedan hacer. Ahora, ¿qué nos ofrece en concreto la plataforma Libra Capital? Nos venimos acá un poco más abajo en lo que es la interfaz principal de la misma y vemos los cuatro planes que nos ofrece. El plan mínimo, el más básico, viene como mínimo de depósito 3 dólares. Aquí nos va a dar un beneficio de 2.6% al día en los siete días de la semana de por vida. Entonces, esto va de 3 dólares a 249, porque si no estaríamos entrando con 250 al segundo plan, el cual nos ofrece una rentabilidad de 3.2%. Y el máximo para este plan es 959. Ahora, el tercer plan nos ofrece una rentabilidad bastante más alta, el cual nos pide como mínimo de depósito 960 dólares hasta 4.879. Porque si no estaríamos entrando en el cuarto plan, el cual nos ofrece un 4.2%, mínimo de depósito 4.800, hasta, bueno, no hay ese límite, este es 4.800 en adelante. Entonces, básicamente estos son los planes, son de por vida, no van a estar generando hasta que la plataforma deje de existir. Entonces, este tipo de plan es bastante conveniente cuando las plataformas están nuevas y es por eso que ahorita nos damos el atrevimiento de estudiarla. Ahora, aquí yo por ejemplo tengo una inversión activa de 300 dólares y estoy en el plan de 3.2% diario. Bajamos un poco, bueno, vemos cómo está estructurada en la interfaz principal de la plataforma. Aquí nos hablan del sistema de referencia básico, que es el de 5 niveles. Nos ofrece 5% el primer nivel, 2% el segundo nivel, 1% el tercero, 0.5 el cuarto y 0.2 el quinto. Aquí nos habla un poco de dos sistemas de referencia aparte, ¿no? El de socios y el de líderes. Estos nos brindan mayores beneficios y nos dan detalles de ellos si contactamos a soporte. Nos dan, por supuesto, los requisitos para poder tener estos beneficios de socios y de líderes. No sé qué requisitos puedan ser, pero acá están los contactos de soporte para poder solicitar esa información. Aquí abajo vemos que la plataforma hace referencia a que tiene una aplicación móvil para Android y para iPhone, ¿no? Entonces yo tengo un Android y pude hacer uso de la aplicación para Android. La verdad me parece que está muy bien hecha. Creo que es un acceso directo a lo que es la interfaz o el diseño de la web. La verdad se ve bien, bien elaborado. Me gusta cómo se ve. Pueden probarlo. Y bueno, bajamos un poco más y aquí vemos un poco más de información, etc. Ahora vamos a lo que es el dashboard o la interfaz del usuario. Aquí vemos que nos da información de nuestra fecha de registro, nuestro nombre de usuario y nuestro saldo en el balance, ¿ok? Nos aparecen los cuatro saldos, la moneda rublo, la moneda dólar, Bitcoin y Ethereum, que son las únicas criptomonedas que maneja la plataforma. Yo como hice un depósito mediante Payeer, mi saldo se acredita en el balance de dólares. Y aquí vemos una particularidad, ¿no? Y es que mi saldo dice tener 12 dólares con 66 centavos, pero vemos este incremento constante en las milésimas de centavos. Esto hace referencia a que la plataforma nos va acreditando el saldo por segundos. Entonces apenas tengamos el mínimo podemos retirar y no hace falta esperar que pasen 24 horas para que se nos acredite la ganancia. Sino que ya si en una hora tenemos el mínimo para retirar, pues podemos hacerlo. Entonces esto es bastante particular, ¿no? Pero bastante interesante. Entonces vamos acá, vemos la información de mi depósito. Vemos que tengo 301 dólares acá activos y que me genera 3.2, que es el segundo plan. O sea, aquí vemos un poco más de información. Y bueno, nos vamos a lo que vendría siendo, por ejemplo, las opciones de retiro. Nos venimos acá. Podríamos colocar el saldo que tenemos, que es 12.67. Podemos colocar acá 12.66. Y estaríamos realizando el retiro seleccionando, por supuesto, el saldo donde lo tenemos. Como tenemos el saldo en dólares y queremos retirarlo, por ejemplo, en Payeer. Le damos acá y le damos retirar. Y es importante comentar que la plataforma dice que los pagos pueden ser recibidos entre un rango de 10 segundos o hasta una hora si es criptomonedas. La plataforma hace los retiros de forma inmediata. O sea, básicamente le damos acá a retirar y nos llega. Y va a realizar el retiro para que puedan comprobarlo. Y el tema de la criptomonedas, como ya sabemos, pues la plataforma lo libera de inmediato el pago. Pero puede tardar dependiendo de la red de criptomonedas. Entonces yo justo ahora voy a realizar un retiro en línea para que, bueno, ya aquí me dice que el retiro fue realizado. Para que podamos comprobar que sí pago bastante rápido. Y vemos que se me desacreditó el saldo de aquí de mi balance principal. Entonces nos venimos acá a Payeer y esperamos que llegue el retiro. La notificación nos aparece aquí. Bueno, aquí podemos ver que ya me llegó la notificación de la recepción de un nuevo pago mediante Payeer. Si vamos acá al final, podemos ver que aquí está el monto exacto que retiré sin comisiones de ningún tipo. Y aquí me sale, por supuesto, la firma de la plataforma, Libra Capital y todo en orden. La plataforma se encuentra en estado de pagando. Podemos ver que en los sitios de monitoreo está todo en orden. Tiene una que otras buenas revisiones. Claro, por supuesto que no está tan amplia en el tema de las revisiones y de los comentarios porque la plataforma está muy nueva. Entonces eso es entendible. Está en varios sitios de monitoreo. Y bueno, entonces Libra Capital la verdad es una plataforma interesante. Tiene muchas revisiones de video que podemos ver acá de personas hablando y dando sus opiniones sobre ellas. Se pueden realizar bonos, ¿no? Se pueden realizar estas revisiones y recibir bonos, corriendo, dependiendo de la revisión, cómo se estructura, cómo lo evalúa la plataforma. Y parece que te hacen un abono al depósito que tengas activo. Aquí aparece que te dan un bono de 5, 10, 7, 6, 6, 8%. Me parece interesante. Está bien para las personas que les guste este tipo de revisiones. Entonces, suponiendo que... Ah, bueno, es importante que nos vengamos acá a la opción de Payment Details y agreguemos nuestras billeteras. Tanto de Payeer o de Ethereum o de Bitcoin, etc. Para que no tengamos problemas al momento de retirar. Entonces, esta plataforma la verdad es bastante sencilla de utilizar. Tiene cuatro planejos bastante interesantes con rendimientos distintos. Es una plataforma que podría tener proyección futura a mediano plazo, dependiendo del crecimiento que tenga. De momento, me parece que sí, que sí puede durar. Pero, obviamente, los invito a que si van a invertir en ella, lo hagan con conciencia. Tengan una buena gestión de triazgo. Y entiendan que estas son plataformas que nos parecen interesantes. Que nos parecen que puedan tener buena proyección. Y decidimos analizarlas, invertir para probarlas. Y, bueno, por supuesto, las presentamos para que las personas que quieran abordar estos proyectos de forma rápida, lo cual va a incrementar las posibilidades de que ganen en ellos y de que salgan victoriosos, los aborden. Pero, siempre, por supuesto, invertir chicos con conciencia. Ahora, los invito, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cada día somos más suscriptores, más personas al tanto y al pendiente de las plataformas que anexamos. Y a las novedades que damos sobre las plataformas. Entonces, por supuesto, también únase a nuestro grupo de Telegram. El enlace está en la descripción. Estamos muy, muy activos ya que somos casi 900 miembros. Estamos haciendo sorteos diarios. Y, pues, muy fácil para participar. Esta es accesible para cualquiera. Y estamos siempre haciendo las actividades dinámicas para mantenernos activos y lo más motivados posible. Todos ganamos aquí en la comunidad y todos participamos. Entonces, chicos, de momento no me queda más nada que agregar. Espero que esta plataforma y este video sean de utilidad para todos. Hasta pronto.